El compromiso de la Iglesia Católica, especialmente la Iglesia Local del Táchira, es ayudar al seminario con sus oraciones y con su aporte material. Les invitamos a que participen de este gran Teleradio Maratón el próximo 13 de mayo del año 2016 para que colaboren con aporte económico y aporte material. Los enseños de limpieza también pueden colaborar con papelería para nuestro seminario. Las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas. Joven, usted puede ser sacerdote. Les invitamos a que nos visite en nuestra página www.dioses.cristobal.org Ahí encuentra todo lo que es la cuenta a la que puede usted aportar el efectivo a través también de transferencia para nuestro seminario diosesano. Porque el seminario necesita de ti. ¡Gracias!